MIRTA LEGRANDE ES UNA TELEVIDENTE FIEL En todos sus programas siempre hace algún pícaro comentario sobre el rey teen, los invitados de algún ciclo o algo que le llamó la atención. Pero esta vez, la diva de los almuerzos no tuvo una buena experiencia como espectadora. Anoche arrancó la ronda de homenajes en el Bailando 2018 y estuvo cargada de emociones. Sin embargo, la pareja de Mary del Cerro y Facundo Mack, que eran los encargados de rendirle honor a MIRTA en la pista de show, Smatch no participó del programa por falta de tiempo y, la chiqui, se quedó plantada frente al televisor, sin que nadie le avisara. Según explicaron en Los Ángeles de la Mañana, desde la producción de La Flia nadie llegó a avisarle por la vorágine del vivo, ya que nunca saben a ciencia cierta qué participantes llegan a bailar. La diva se enojó inmediatamente con Marcelo Tinelli porque había cancelado sus planes que tenía de ir al Teatro Colón para estar libre durante la noche de ayer y poder ver el programa en su casa. Finalmente, los homenajeados del Bailando fueron Ricardo Ford, Aretha Franklin, los excombatientes de Malvinas y parte de la comunidad Itapot y Miri, de misiones que son los protagonistas del sueño de Soledad Fandinho. ¡Gracias!